Dale. No te falta comer, por favor come bien, aliméntate mejor si quieres vivir más de cien. Ticuado de fresa, nieve de vainilla, unas sobaqueadas, pollo y rajitas, un café negro, tu cuacha la late, pulque, te pache, agua, chocolate, que no te falta comer. Por favor come bien, aliméntate mejor si quieres vivir más de cien. Ahí te va el menú de nuevo. Frijoles con huevo menudo, sin hueso, naranjas con chile y papas con queso, jamón y docinos, totopos, fritos, atoles licuados, frituras, churritos. Que no te falta comer, por favor come bien, aliméntate mejor si quieres vivir más de cien. Tornas de lomo con salsa roja y hartos tacos de barbacoa, entomatadas, frijoles, refritos, sincronizadas, tu vaso de chesús. Que no te falta comer, por favor come bien, aliméntate mejor si quieres vivir más de cien. O pesar más de cien. Licuado de fresa, nieve de vainilla, unas sobaqueadas, pollo y rajitas, un café negro, tu cuacha la late, pulque, te pache, agua, chocolate. Que no te falta comer, por favor come bien, aliméntate mejor si quieres vivir más de cien. Que no te falta comer, bueno yo si lo sé. Unas verduras que tengo en la mano, pero me las niegas, quién sabe por qué. Un rancho que apenas crecía, se quiso poner de acuerdo entre un cerdo y una gallina, para elegir nuevo gobierno. El gallo viniendo hablado, exclamó a los animalitos, por el tiempo desperdiciamos, mejor pongan a mi pollito. Tras pensar bien el asunto, el caballo tomó su tiempo, pero los bueyes y los burros fueron los que decidieron, como siempre. Pasado el cuarto día de celebrar la elección, el pollito con alegría se sentó al trono mayor. Lo primero que hizo el pollo, fue cambiar nombre al granero, y a su gallo le puso un hoyo, con harto maíz palomero. Algo dijo, de aparcamientos, vivideros y calles planas. Hoy todos chocan entre ellos, y hay quienes rompen sus patas. El pollito muy pillín, se hizo con muchos guijarros, y hasta aprendió violín, y tiene mil coches guardados. No más, hasta que unos se molestaron, pues el pollo se empoderó. Mis lones, los acendendos, y mis errores, los ven pión, abollido respingón. Ya hice puentes en la granja, y dos represas, pa'l disfrute, loquino, tinimos, y zangua, y media granja le discute. Ah, muy chulas las represas, pero el agua, que se nos casa el pollito. Ay, los veo, chapulines, les dejo a mi torito, pa' que maneje el business. Pues el malvado pollito, como otros en el gobierno, sumergieron al ranchito, en asuntos de adeudo. Y en una de las azoteas, el pollito está enjaulado. Pues el borrón y cuenta nueva, llegó al gobierno de un rancho. Hola señor diputado, ya hice lo que me pidió. Ya está puesta su estuata, la que tanto usted soñó. Ya firmé unos papeles, para darle gusto a usted. Ya le puse sus carteles, y su calle en Santa Fe. Ya di palis, di dispensa, pa' la gente sin tragar. Ya firmé también las actas, pa'l reclute militar. Ya también bajé unos sueldos, granaderos, traje más. Y en su casa están los cercos, un regalo federal. Ya le mandé el dinero a su hija, ya en Italia. Ya también reduje precios de un natal, de forma agraria. Y a los cuates de la tele, ya dije que deben decir. Pa' que alaben su persona, y el lindo porvenir. Ya le dije al chicarca, que se mida en los plomazos. Pues si usted ve la victoria, no habría que preocuparnos. También le dije a fulano, que no abuse del poder. Que lo sepa despistar, pues la gente ya sabe leer. Sin más por el momento, me despido recampante. No caiga en viles cuentos, tiene un Dios que me lo ampare. Hay unos vidrios, diputado, otro día de gran trabajo. Cualquier cosa aquí ando. A sus órdenes, licenciado. A sus órdenes, licenciado. Do, 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 do. Condenado José Ignacio Cuando José Ignacio nació, un aguacero cayó. La secundaria no acabó. La primaria apenas pasó. Era muy picarón, contra él en albures reculo. Pues como buen jugador, a sus dotes se lo sumó. Hijo de rosco el chico, aventado a lo mero recio. Con su cañón de dos bolas, un gallo de pelea serio. Pepe D'Ancho tuvo fortuna, mujeres y muchas tierras. Tenía de oro las uñas, y de plata dientes y cejas. Baja de tela, tazco. Hombreras de fino cuero. Me baja a hueso un taco. Pues esta cae yo por defecto. En vida el tonto vaquero. Dejo ir negocios fornidos. Unos dicen que de guerrero, pero el que del reino unido. ¡Oh, my goodness, Pepe Nacho! ¡You are so wonderful! Y como pudo este hombre, ser tan rico si ni estudió. La respuesta sí se conoce, y se pronuncia traición. Dicen que se fue a un safari, con su vieja amante. Sabiendo que era cardíaca, la espantó con un elefante. Y que se muere su habana, de apenas noventa primaveras. Y el Pepe Nacho le lloraba, mientras agradecía la herencia. Años después del suceso, organizó allá en Celaya. Un banquete, y en eso, un hueso de guayaba. La criada lo halló tieso, de pura fruta manchado. Todo inflado, el pescuezo, y del pecho todo morado. Cuando José Ignacio murió, al velorio casi nadie asistió. Solo fue la criada, el padrecito, y el guayabero que le vendió rata plan. Sean bienvenidos a mi hogar, dulce hogar. No más aguas con el piso, me lo acaban de trapear. La puerta es de caoba, traída de Brasil. La perilla es de oro, y la puertita pa'l coquín. Coquín, faraón, han, mi perrito juguetón. Ganga en su momento, que un pariente me vendió. Me cuida los transportes, dos Mercedes y un buen Ford. Cuidadito al que entre, sin mi autorización. Al entrar a mi casita, verás mi sala grande. Un kit de tres piezas, cheslongues reorientales. Y a pesar de lucir chinos, los trajeron del Iberia. En un jet privado, que compré con la feria. Y en el centro de la sala, mesita y un jarrón. De la dinastía Ming, del año doscientos dos. Y en una chimenea, donde acostumbra colgar. Mis medallas y trofeos, y calzones pa' secar. Y ya en la cocina, aprovecho pa' contarles. Hay estufa inteligente, y puro vaso inoxidable. El refri hasta habla, y el lavabo multiusos. Platos chidos y retefinos, unos limpios, otros sucios. Y qué decir del baño, con su agua cristalina. Su fina porcelana, y de plata su monija. La tina de mil lujos, un armario, quince toallas. Toditas oliendo a rosas, planchaditas y dobladas. Creo. Y un rollo ultra suave, que es fino para el tacto. Azulejo bien pulido, con su oro incrustado. Qué postal al titicaca, se mira en la taza. Pues también se agita, cuando algo se le lanza. Y ayendo con cautela, mi modesta habitación. Con mi colchón de seda, que de Italia se exportó. Sabana de tres encajes, de lana y algodón. Y una almohada de ganso, traída de New York. Si quieren los invito, pues ya siento la envidia. Trabaje con esmero, así será su casa un día. Pero ahí va un consejo, para esto alcanzar. Sea muy creativo, pues lo acabo de inventar. Rataplan. Aquí les va un corrito, que acompaña mi guitarra. Lo cantado es distinto, lo famoso es la tonada. En mi barrio no tan lejos, donde no entra ni la chota. Se juntan unos tipejos, para entrarle a la mota. La cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen? Unos cocos pa' quemar. Va esta cucaracha atenta, pues no quiere que lo observen. Con cuidado hace la entrega, pues no falta quien la queme. Y en el viejo callejón, se escuchan encendedores. Y uno que otro vaquetón, grite, grite sin temores. La cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen? Unos cocos pa' quemar. Una vecina de arriba, ya advirtió a estos cuates, pa' caer la policía. Si no cesan su desmaye, ya iban yéndose indignados. Hacen caso a doña Diana, hoy a ella le hacen caso. Pero mañana María Juana, la cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen? Unos cocos pa' quemar. Y aunque se sientan muy carros, otros ya andan bien motos. Unos echas un café y les echan dos de coco. La cucaracha solo espera no acabar encobijado. Pero el hambre es tan perra, miren donde anda parado. La cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen? Unos cocos pa' quemar. Al hijo de don Cipriano, por orégano mandaron. Y en la noche su hermano, lo confunde sin descaro. Si nos quitan los lavabos, pa' que nos dejan los grifos. Lo que sí hay es más pasto, pasto verde y papelitos. La cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen? Unos cocos pa' quemar. Unos echan dos cocadas. Hay quienes se dan las tres. Unos con flores de juana. Otros con churros de inés. En la noche se dan toques. Si las máquinas aceitan los jalones de don Roque. Pues les roban sus macetas. La cucaracha, la cucaracha, se las viene a entregar. ¿Por qué les falta? ¿Por qué no tienen pasto verde pa' quemar? Pasto verde pa' quemar. Pasto verde pa' quemar. Creo que es la canción de más barrio. ¡Ay, ay, 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 ay! He venido esta linda madrugada con una sola intención. Vine por la mano de mi amada. Pues yo soy su novio queretón. Está lloviendo y no quiero mojarme. No quiero gripa ni infección. Solo permita a su hija llevarme. Pues ella se robó mi corazón. ¡Abrame las puertas, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Se lo pido por las buenas. No intente ignorar mi petición. Tampoco me aviente sus macetas. Si usted de mí no confía, pues bueno, conózcame bien. Debe saber que soy buena compañía, compañía que su hija ha de tener. En caso de que a usted no me deje, llevarme a su hija conmigo. Por las malas han de ser, tumbaré la casa si lo necesito. ¡Ábrame las puertas, señor! Yo con su hija me quiero casar. Tu hija es mi único amor. Y ahora mismo me la voy a llevar. ¡Ábrame las puertas, señor! Sepase a usted que no rajo a los brazos. ¡Ah, carajajijos! ¡Qué cañonzote! ¡Bueno, no se crea! ¡No es para tanto! Uy, oye a este que no soy mariachi. Mi abuelito fue mariachi. Y era el chicho de la placha chicheño. Mi papá era un buen charro y le tupía re bien al guitarrón. Unos machos imberbes han dicho que mariachi no soy. Pues me faltan los ojos verdes, pa' ser charro, rezo y trovador. Pero yo, ni un tololochi, ni un sombrero porto con donar. Soy el chicho del mariachi que con solo tomarte pachi se me afina chirris la voz. Me acompañan mis muchachos, que sí son re de machos, pero pa' cantar estoy yo. Me hizo burla el buen lucho, pues le dio risa mi traje y su color. Decía que mi sombrero cucho parecía candelabro de mansión. Si yo le quiero poner colgojos y hartas luces, ¿qué le importa al señor? Si mi abuelo fue un gran charro, yo soy mariachi de los de hoy. Mi chaqueta de gamucha, la merquelas, vi así señor. Y mi moño cocha linda, la camicha me queda chica. Pero mariachi claro que soy, las botas me aprietan gacho. Y me dan miedo los cuajos, pero pa' cantar estoy yo. Ya me oyeron. Oígase. No pague el camionzote, aquí le va la guía de viaje. Es realista, no se esponje. El que no quiera, que se baje. San Luis no solo es pedregal, también está su lindo centro. También tiene su soledad. Y pa' la dos mil, jeje. Ay, no entro. No, ni maus. Tantos pitos en carranza y zapata como panteo. De tanto carro que no avanza. ¿Por qué? Por dar paso al peatón. García Diego bien tapada y la moreno bien obstruida. Chacoteando en la de armas y en eje vial. Pura vida. Es el estado del perrito, el del centro, el uyuyuy. Es puro rancho, dijo el indino. Que solo compra en Liverpool. Si usted gusta jalar al centro, agárrela de reforma. Si ya está bien adentro, pues bueno. Aguante la de Carmona. O está el parque de Morales. Donde nada el pato ancho. O ya sin miedo, para hogares. O pa'l morro, a ver gallo. Nuestro estado tan bonito. Desde San Luis hasta Chole. Bien pintados los farolitos. Ah, pero crucen los de noche. Ah, esa es otra cosa. Es el estado del perrito. Así nos pusieron en el mapa. Es puro rancho, dijo el gringo. Que tan solo conoce carranza. La guía ya se acabó. Disfrute de su San Luis. Aunque dicen que hay temor. Más de uno va feliz. Oye, Venancia, ponme atención. Oye, Venancia, quiero que escuches mis cánticos. Aunque en la casa ya no hay antiluz eléctrica. Y si en la sala se oyen gritos fantasmóticos. Haz de ser por mi cuñado a lo patética. Y hasta he sentido que me duelen los cartílagos. Por lavar coches bajo el sol de la mañana. Pero debemos de llenar nuestros estógamos. Mucho antes de pagarme unas pomadas. Ánimo, Venancia, así salimos de esta. Venancia mía, deja que tus lindos ojos. Me cobijen con su brillo y su templanza. Y te prometo que de hoy a casi pronto. Nos iremos de casa de tu hermana. Adiós modelo de mi amor, guarda mi lina. Me voy y parto hacia el monte más lejano. Y si me busca pa' cobrarme la vecina. Dile que al monte donde voy no me dan tonto. ¡Cierra las ventanas! ¡Métete al cuarto, que nadie te vea! Oye, Venancia, quiero que escuches mis cánticos. Aunque en la casa no haya ya ni luz eléctrica. Y si en la sala se oyen gritos fantasmóticos. Ándese por mi cuñado a lo patética. Y hasta he sentido que me duelen los cartílagos. Por lavar coches bajo el sol de la mañana. Pero debemos de llenar nuestros estógamos. Mucho antes de pagarme unas pomadas. Venancia mía, deja que tus lindos ojos me cobijen con su brillo y su temblanza. Y te prometo que de hoy a casi pronto nos iremos de casa de tu hermana. Adiós, modelo de mi amor, guarda mi vida. Me voy y porto hacia el monte más lejano. Y si me busca pa' cobrarme la vecina. Dile que al monte donde voy no me dan tonto. Acababa un corrido pequeño sobre un vato de vanega. La historia de un bohemio que acabó por sus creencias. Me decía el pelón de rayón. Un apodo por el inventado. En su casa lo querían un montón. Pero por acá, no tanto. Dicen que estaba tarado. Pues se creía un matón. Pensó salir bien librado. Creyó poder. Y no la libró. Era un 7 de octubre. Cuando llegó a este pueblo. Pero el 8, un lunes. Y a los acaban remuertos. Cuentan que la cantina. Vio al dueño y su esposa. El pobre se cayó cacariza. Y apuntó al techo su pistola. Dicen que el drama fue suyo. Y que fue un tonto valiente. Que bastaron dos segundos. Y un balazo en la frente. Se decía el pelón de rayón. Se creía el chido del cuento. Creía ganarle a la muerte. Pero acabó perdiendo. Aquí acaba el corrido. Del que por la televisión. Se creyó que era el chichón. Se creyó que era el chichón. Pero ni un balazo aguantó. No más. No, 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 no. Ya, 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 ya estuvo el colmo, ¿no? Mi noda panza le gusta andar en chanclas. A veces sin sus mallas, en medias o en calzón. Quiero correrla pero ella no se deja. Pues me echa la queja de la indemnización. Mi noda panza no se anda con chorradas. Me avienta hasta las chanclas si ando de hocicón. Que si la corro, debo darle pal cotorro. Pues no libra la crisis que afeita la nación. Mi noda panza se la pasa echada en medio de la zona viendo televisión. Uno le ordena pero ella se cabrea. Avienta lo que sea pa' dañar a su patrón. Mi noda panza lojea y no hace nada. Incluso esta vivienda la usa de mansión. Que quien la corra le aventara la escoba. Y hace hasta maromas moviendo el trapeador. No, no, panza. Barre. No, no, panza. Ya limpia. Mi noda panza te tienes que marchar. Mi noda panza te tienes que marchar. Mi noda panza te tienes que marchar. Rato hablando. Que pacho mi buen chante. Ya no chiche y venga por chobacho. Y si chole. Ya no te quede. Ya no te quede. Ya no te quede. Es porque eche mucho. Regacho. Yo nací. Eche mucho. Y como tú. Me chente. Me chente. De la mocha. Pos una licha. Me he hecho chullo. Y hoy con otro la gocha. Y hoy con otro la gocha. Chente. Esto no chille. 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 Candilero. Echame otra. Te vengas para acá. Pégase a la barra. Ya le chupó. Chúpele. No, no, no. No echa mencho. No echa mencho. No echa mencho. No echa popote. Chúpele. Ya ve lo chabucho. De olvidar. Si quiere llorar. Pa' eso está la richa. No pasa nada. Si un amor se va. Ya vendrá. Para ti una más chicha. Ya mejor. Ese es mi chente. Cuando quera. Yo lo apapacho. A tu chupere amigo. Aquí tiene ché. Cuando gustes. Echarte un bacho. Chente. Aún tienes a tu chela. Ya chole con chole. Mejor olvina. Recuerda que tienes la aurora. A la esperanza. Y una margarita. Que se chivea. Al verte la chivi. Y esto te quiere. La chabeleta. Ah, mi gente. Achillache. Fue desde a qué horas. El otro día. Por la paletería. Doña Olegaria. Asustada. Exclamó. Ay, don Fidel. ¿Qué es esa cosita? Que trae colgada. En su pantalón. Ay, no se espante. Marchandita. Pues su viejo. También la lleva. Solo que la trae más holgadita. Y la trae de lado. En su bicicleta. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Y todos la traen de fuera. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Esta primavera. ¿A poco no? Don Jacinto las desapruepa. Pues dice que él es muy macho. Sin embargo su esposa Celsa. Le regaló una en su cumpleaños. Y una noche lo cachamos. Caminando con su regalo de fuera. Y al verle salió disparado. Pues tal vez le dio la pena. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Esta primavera. Y toda la traen de fuera. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Esta primavera. Uh, uh, uh. ¿A poco no? Sáquenla. 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 Sáquen su baspapú. El otro día el buen Don Rodrigo. Sus pelotitas quiso guardar. Se compró una de este estilo. Pero ahora no las quiere sacar. Don Marcos el intendente. Al trabajar encuentra moneditas. La cangurera me da buena suerte. Que ya hasta espero la otra recogida. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Y todos la traen de fuera. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Esta primavera. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Y todos la traen de fuera. La cangurera. La cangurera. Está de moda. Esta primavera. La cangurera.